hola chicos bienvenidos a mi canal fijaos que chulis está este camión de construcción wow es un cargador de ruedas de caterpillar tiene movimientos luces y por la parte de atrás mirad cuántos camiones de construcción podemos tener hay excavadores bulldozers son muchísimos pues queréis verlo en acción vale empezamos bueno ya he sacado todo de la caja este set de caterpillar viene con un indicador para la zona de construcción también hay un barril de seguridad tiene dos obreros que vienen con una casca de protección que tiene el logo de cat un chaleco pantalones anchos y botas estas dos son figuras articuladas lo podemos sentar y mover los brazos son muy bien hechos a ver un poquito el otro y este también veis tienen muchísimos detalles a ver el cambio este cargador de ruedas es con pala mecánica se utiliza para mover cosas pesadas de tierra o roca por ejemplo las ruedas se mueven de verdad accionando este este botón de aquí puede irse por delante fijaos y se fue y ahora accionando este botón se va por atrás mirad qué guay bueno a ver para hacer mover la pala hay que tirar de esta maneta y para bajarla la vamos a empujar a ver los otros botones qué más aquí hay este botón canta y enciende las luces y con este botón bucina hay que levantar unas rocas de acuerdo sígueme que yo te muestro el lugar vale perfecto gracias pero qué hiciste hombre lo siento es mi primera vez con este cambio gracias hombre por ayudarme gracias te saludo gracias guau pero que grande es verdad George si grande grande guau señor eh qué estáis haciendo aquí quién les dejó entrar pues nadie pero pero quería preguntarle señor es que es posible que venga a nuestra casa para ayudarnos con una piscina es que este camión nos puede hacer una piscina jejejeje bueno pues podemos intentar tal vez no con este perro tenemos otros dónde está vuestro padre eh está en la casa y les dejó venir aquí solos bueno pues bueno pues él todavía no sabe que estamos aquí jejejeje y no estará preocupado tal vez los está buscando no tardaremos mucho vamos a regresar muy pronto a la casa ah bueno mira señor este camión puede subirse su pala jejeje sí sí eso es lo que hace y es que podemos saltar en la pala y que usted nos alce hasta las nubes jejeje bueno pues no tan alto pero sí podemos intentarlo jejeje ah oíste George no podemos subir en la pala wow pala bueno ten cuidado y decidme cuándo estáis listos wow sí señor gracias gracias wow George yo primera yo primera jejeje yo quiero primera wiii ii 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 iiii y que divertido uiii otra vez otra vez jejeje jejeje wow yo quiero hacer un poco Bueno, chicos, creo que ya está suficiente. Muchas gracias, señor. Sí, gracias, gracias. De nada, chicos. Bueno, entonces, nos vemos a vuestra casa. Sí, 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 para la piscina. Sí, 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 señor. Vamos a decirle a nuestro padre. Adiós. Adiós, chicos. Bueno, muchas gracias de haber mirado a mi video. Si lo habéis gustado, por favor no olvidéis de hacer clic que me gusta y suscribir para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos.